Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal. Vamos a hablar de otra historia, otra interesante historia referida a la memoria familiar y la memoria del dolor de la gente que sufrió la represión. Como sabéis, es el tema que estamos investigando en estos vídeos y, bueno, digamos en mi periodo vital en estos momentos. Y como veis, bueno, aquí hay un libro que se titula La muerte de un espía con bragas que no es una historia de ficción, es una historia real sobre un espía que apareció muerto medio muerto y tal, y que cuando se lo encontró estaba ya yaciendo, como os digo y que tenía, pues en la ropa interior traía unas bragas de mujer y estaba depilado, ¿no? Como veis, hay un libro de José Fernando Mota Muñoz y Javier Tebar Hurtado y en trahistoria, pues aparece el capitán Bravo, este capitán Bravo que aparece, digamos, en la historia de Asturias y del Valle del Nalón de una manera bastante intensa y que fue uno de los represores del ejército de Franco que acuarteló sus fuerzas en Río Seco y que fue, digamos, quien ejerció la represión no sólo sobre los fugados sino sobre la población del Valle del Nalón y también particularmente sobre las mujeres con estas historias de dolor y de violación que ocurrían en el Valle del Nalón, ¿no? El caso de Isabel, la hermana de Nesida, el caso de otras muchas mujeres que aparecen documentales que fueron ultra-highs en esos acuartelamientos, ¿no? Bueno, pues, esta mujer que os voy a poner aquí ahora, y es, pues, Verónica Gutiérrez de García, Pepi, que contactó conmigo a través de Seila Priego, que y es la monitora de unos cursos de memoria que hacen en el Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio y ella, a través de este vídeo, conoció, bueno, pues, algo que ella de cría percibía pero que no tenía muy claro que era que su padre, Manolo Peralón, había estado preso, ella no sabía por qué, y que su madre y la madre de Manolo, su abuela, habían estado, bueno, pues, recibiendo también represión y todos los, bueno, intríngulos que tuvo que vivir su madre y su abuela para que su padre quedase en libertad, ¿no? Al parecer, su padre, Manolo Peralón, voy a buscar en alguna parte del vídeo que tenemos en el canal, pues, alguna imagen que aparece de fotos que ella me cedió, en la foto de Manolo, a ver si le aparece alguna, era, bueno, pues, estos son datos que ella me ofreció y que aquí tenéis, bueno, pues, es la foto de su padre y que por no delatar a los fugaos, estuvo preso, ¿no? Ella, al parecer, pues, alguien leyendo el libro y dijo, oye, pues, parece que este Manolo Peralón, que parece preso, pudo haber sido tu padre, y compró el libro, me llamó y me contó su historia, ¿no? Yo hablé, a su vez, con estos dos investigadores, me mandé un correo, les conté la historia de Verónica, de Pepi, y ellos me ratificaron que era verdad. Ellos habían recibido la información de, posiblemente, el investigador más profundo sobre el tema de la represión y los fugaos en Asturias que lleve Ramón García Piñeiro, ¿no? Que lleve alguien que también va a pasar por, o que querría que pasase por el taller del enógrafo y que nos contase sus reflexiones sobre estos memorias, esta transmisión de memorias, ¿no? Entonces, bueno, pues, sirva este vídeo testimonial para ver que lo que pasó en la cuenca no fue algo que aparecese solo en los familiares, sino que trasciende a las fronteras no solo de lo que es Asturias, sino que llega a lo que puede ser España o todo lo que es la lectura en habla español. Gracias por vuestra presencia, como siempre, en el canal. Espero que os parezca interesante esto. Podéis divulgarlo porque sabéis que va bajo licencia Creati Comos y si tenéis alguna experiencia o tenéis algún dato o queréis aportar algún dato, aquí tenéis a Asti Etnógrafo, este antropólogo, que dará visión y cabida sobre él. Como siempre, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.